Foto de Apple a oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles, en los Estados Unidos, está revisando un caso de delito sexual contra el actor Sylvester Stallone, informó el vocero Gray Riesling este miércoles. El Departamento de Policía de Santa Mónica entregó el caso, que se le informó por primera vez en noviembre de 2017, le dijo Riesling a CNN en un correo electrónico. El presunto incidente tuvo lugar en la década de los 90, señaló el Teniente Saul Rodríguez de la Policía de Santa Mónica. La víctima presentó su denuncia en noviembre pasado. La policía no dijo nada sobre la naturaleza de la acusación contra Stallone, mi cliente niega categóricamente las acusaciones, le dijo a CNN el abogado de Stallone, Martin Singer. Es un escándalo que la oficina del fiscal de distrito y el departamento de policía anunciaran esta información porque hace que el público piense que hay algo ahí. Foto de Reutersinger declaró que la mujer que presentó la queja tenía una relación consensuada con su cliente en la década de los 80. No es apropiado tratar de arruinar a alguien haciendo esto, dijo. El caso está siendo revisado por un grupo de trabajo del Condado de Los Ángeles que investiga posibles delitos sexuales en la industria del entretenimiento. Stallone, de 71 años, se convirtió en una estrella después de aparecer en el galardonado Rocky. En 1976, el actor continúa manteniendo un extenso programa de actuación con secuelas en las franquicias Rocky, Rambo y The Expendables. Con información de CNN y la Times.